La boca estaba cerrada también, se llenó todo el patio. Y bueno, sacamos todo el agua que limpiamos de una sola vez. Tenemos muchas comunidades que están solicitando ayuda, no pueden llegar a Trujillo, no pueden llegar a Tocoa, están solicitando alimentos, están solicitando agua potable y desde luego pues en eso estamos, buscando las acciones para hacer llegar la asistencia humanitaria. Gracias por ver el video.